David, te voy a hacer una pregunta un poco fuerte, pero te escogiste limón y la pregunta es la siguiente ¿Por qué siendo un timbero te estás mezclando ahora con la música urbana? No tienes miedo a que puedan nacer de amigos o personas que conocen y se conviertan en detractores Chicos, yo realmente siempre digo una cosa muy importante Yo sé que en Cuba hay grandes bandas profesionales que tienen un potencial tremendo Pero yo nunca he hecho música para los entendidos Yo no hago música para los que saben, yo hago música para los que no saben Que es la mayoría ¿Y esos son los que no saben? Los que no saben de música El pueblo, la población, no sabe de música Sabe que una cosa le gusta, no le gusta Me mereces un aplauso Entonces, no, ¿y qué te cuento con esto? Y te digo lo siguiente Yo, hay un honor, yo no estoy haciendo música urbana ahora Yo desde el año 2000, que hice mi primer tema con gente de zona Que se tituló Un tema que hicimos, que fue un tema que fue un éxito tremendo Ahora no me acuerdo el nombre porque hay muchas cosas en la cabeza Pero hice tema con gente de zona, hice tema con el chacal, hice tema con babylores Hace muchos años que vengo haciendo temas como el micha, como otros temas, como el insurrecto Es decir, yo desde el año 2000 estoy haciendo intervenciones dentro de la música urbana Sin perder mi tiempo ¿Qué pasa? Que en estos tiempos he tenido más intervención Porque muchos de los chicos nuevos me han pedido fusionar con babylores Y para mí es un honor Que la juventud, que es la que está de moda, quiera fusionar con la chacal de cabanera Entonces yo fusiono con ellos Y saben cosas muy, ya lo hice con el Cameron, ahora lo hice con el Jimmy Kim Jordan Lo hice con Will Day De hecho, acabo de hacer un tema con el chacal espectacular Pero eso no es nuevo para mí Y evidentemente, yo sé que seguramente muchos de los timberos Mis hermanos timberos a los que yo respeto mucho Y a los que les deseo, por supuesto, mucha salud, mucho éxito Puede ser que no les quede muy bonito que yo haga estas cosas Pero la música es para disfrutar Exacto Pero también que es para efectuar Sí, claro que sí Y ahora mismo, yo creo que es más fácil efectuar haciendo estas fusiones Que haciendo las mismas Es decir, yo respeto mucho este género Porque hay grandes músicos con un gran profesionalismo Con una gran calidad musical Pero el público no entiende muchas de estas cosas Resulta que ahora No solamente en Cuba Sino en el mundo entero Como digo yo Hay muchos malos durmiendo bien Y hay muchos buenos durmiendo mal Es decir, que hay muchos malos que están triunfando y con la gloria Y hay mucha gente que son muy buenas Que están en el ocaso No solamente en Cuba No solamente en Cuba